Flor y Canto presenta Noviembre, Mes de Todos los Santos Santo Tomás Moro Nació en Londres, Inglaterra. Estudió en Oxford y en el año 1501 ingresó en el Colegio de Abogados. Fue padre de familia numerosa, rico, enamorado ferviente del arte y la cultura, experto en leyes, político y estadista, escribió biografías y era gran admirador de los Santos Padres y de Santo Tomás de Aquino. Tuvo diferentes cargos en el gobierno, entre los que destacan miembro del primer parlamento de Enrique VIII, miembro del Consejo Real, vice tesorero, canciller del Ducado de Lancaster. Ayudó al rey en su oposición a Lutero. Escribió diferentes libros. No apoyó el divorcio del rey con Catalina de Aragón y cuando Enrique VIII adoptó el título de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, renunció a su cargo y cuando se negó al juramento de supremacía, fue encarcelado en la Torre de Londres con el cardenal San Juan Fisher. Murió el 6 de julio de 1535 y fue canonizado el 19 de mayo de 1935. Flor y canto, Santa María Reina de la Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!